Todos los jueves tenemos bloque de alimentación saludable con nuestra licenciada en nutriciones, nuestra de nadie más, la licenciada Evelyn Gómez Martínez. Yo veo que está en un montón de programas. ¿Cómo anda Eve? Muy buenos días, pelo. ¿Cómo? Está alta hoy. Estoy alta hoy. Está alta hoy. O yo estoy enano. Me estoy achicando por la edad. ¿Será? ¿Usted anda bien? Muy bien. ¿Qué tal esta semanita? Muy bien. ¿Preocupada por todo esto que está pasando? Sí, pero tenemos que cuidarnos entre todos. Ustedes se vienen cuidando. Sí. Yo sé que sí. Ahí en COIN viene la full con el cuidado, ¿no? ¿Y cómo es estos días la atención? Por turnos previos como siempre. No cambian nada. Con turnos preestablecidos y sin espera. Y sin espera. Siempre le digo a las personas que atendan el respeto a los turnos. Si no hay acumulación de personas como Tapieta. Bien. Hoy me vino de verde porque va a hablar de la palta. Y dije, me quiero parecer una palta. ¿Se acuerdan quién era que se hizo famoso por la palta? La Palabra. La China. La China Suárez. La China Suárez se hizo famosa porque estaba comiendo una pantita. ¿Se acuerdan? Claro. Cuando estaba con el marido de Pampita. Qué chismoso que soy, ¿eh? Qué chismoso. Bueno, qué rica es la palta. Es muy rica la palta. No como yo la como. O sea, tiene propiedades nutricionales, pero no como yo la como. ¿Cómo? ¿Cómo usted? Ay, no, ¿se lo tengo que cortar al aire? Si usted quiere. Yo la piso bien. Bien pisada. Hago un puré. Le pongo un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Mucha mayonesa. Y la sigo picando, picando, picando. Y después la como con pan. Una de las alternativas. La otra es la pico en rodajitas y la como con la ensalada de lechugas. Esa es la otra. Esa es la otra. Y la otra es bien pisada puré con dulce de leche. La segunda opción está ideal. ¿Nos quedamos con la ensaladita? Con la segunda, sí, sí. Lo que pasa es que hay algunas que se maduran mucho y entonces no sirven solo para puré. Que es lo que me pasa. Porque cometo el error que digo, consigo palta en la verdulería y digo, voy a comprar cuatro o cinco. Y el problema es que maduran todas juntas. Sí, es verdad. Maduran todas juntas. Entonces digo, ¿para qué compro cinco? Hay que comprar una. Lo que pasa es que cuesta conseguirla también. Cuesta, sí. Y me decía la gente hoy, con los mensajitos, que está cara además. Debe ser porque ahora está siendo... Está apareciendo. Sí, está apareciendo. Pero tiene muchas... No es tan cara la palta, che. Es que yo me voy al árbol ese. Yo me voy al árbol ese que le conté ahí en la plaza esa. Están altas, pero... Hay mucha gente en Corrientes que tiene árboles de palta y no las consumen. Sí, es verdad. No las consumen. Así que empiezan a venderla. Un poquito más barato y lo barato. Pero hay muchas personas que no la consumen porque no saben las propiedades que poseen. Ah, bien. Entonces le debemos de... Yo pagué 30 pesos una palta. Es cara, una. No, no era por kilo. Era una palta. Está volando desde el año 2000. No, no, no. Hace dos días. Dos días. Dos días. Bueno, va a tener el kiosco de mi barrio que ahí la compré. En el albacé que tiene de todo. Ahí la compré a 30 pesos una sola palta. Grandota. Así que la estoy esperando que madure. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos al tema Medina cuando vos quieras. Las propiedades nutricionales de la palta que la tenemos en nuestra zona. Es una fruta. Sí, es una fruta. Es una fruta de estación además. Sí, como estabas diciendo, es de nuestra región. Sí. Y es un fruto oleoso. Es decir, que en este caso es el único alimento que hay más predominio de ácidos grasos que de hidratos de carbono como las otras frutas. Muchos dicen que la palta engorda. Depende de cómo la comas. Depende de cómo la consumas y la cantidad, como todo, de acuerdo a la porción que una persona consuma. Claro. ¿Sí? Lo lindo tiene la palta que puede ser salada, dulce, la podés combinar con un montón de comida. Que ahora lo vamos a ir viendo. Ah, ¿me trajo eso? Sí. Ah, bien, me estoy adelantando. Muchas opciones, muchas ideas. ¿Qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos son aquellos ácidos grasos, son los aceites en realidad que nos va a favorecer a nuestro... Los aceites buenos. Los aceites buenos. Ahí está. Aquellos aceites que van a disminuir el colesterol malo, van a aumentar el colesterol bueno y también van a disminuir los triglicéridos. Ahí está lo que me estabas diciendo. Son grasas buenas. Sí, son buenas. Va a cuidar nuestro sistema cardiovascular. Nuestro corazoncito, como siempre digo yo, nos va a cuidar estas grasas buenas. Qué tierno. La palta cuida de mi corazoncito. Solo tierno. Y también posee magnesio, calcio, hierro, zinc, yodo y potasio. Hay muchas personas que dicen para que el magnesio va a ayudar a nuestro intestino, a nuestra salud, a nuestro intestino, a nuestra mucosa dentro de nuestro cuerpo. El calcio, el hierro para nuestros huesitos. No, tenemos una en el equipo así que puede comer mucha palta. Ayuda mucho a las embarazadas para tener en cuenta. Sí, contiene vitamina A para nuestra visión, para nuestra piel, para nuestro cabello. Hay muchas cremas faciales hechas con palta. Porque son muy buenas las vitaminas B1, B2 y B3 son para nuestro sistema nervioso. Acá hay gente que necesita palta. ¿La vitamina B6 cuál es? La B6 también es para nuestro buen funcionamiento del cuerpo. La vitamina C que la conocemos. Eso me sorprende. Tiene vitamina C. Tiene cierto porcentaje de vitamina C. Pero hay muchas frutas que también la posee. La palta también tiene vitamina C. Que nos va a ayudar en nuestra época que es de nuestro sistema inmune. Nos va a ayudar muchísimo. La vitamina E que es antioxidante. Que nos va a ayudar con el envejecimiento celular. Para no envejecer. Con razón yo me mantengo joven. Por supuesto. Mucha palta, mucha vitamina E. Es muy recomendable. Y la fibra que va a ayudar a nuestro intestino. Para que tengamos nuestro intestino saludable. Sí, muy bien. Ayuda mucho. Es cierto eso. Uno consume palta y se acelera un poquito el tránsito. Pero principalmente tengan en cuenta las personas que tienen problema cardiovascular. Que pueden llegar a consumirlo y va a mejorar mucho su salud también. Es muy recomendada la palta. Y tengamos en cuenta la porción. Si una palta grande consumamos la cuarta parte. Si una pequeña puede ser la mitad. Sí, tengamos en cuenta. ¿Cómo consumirla? Que es la que yo te decía hoy. Puede ser en puré. Por ejemplo, cuando quieren consumir en tostadas, con galletitas. En tartas con otros vegetales también. En ensaladas frescas, como habías mencionado que las consumías. Como relleno de vegetales. Es muy rico. Con pastas. Es riquísima. Que siempre le suelen hacer una salsa de palta. Y en licuados dulces también. Nunca probé licuados dulces de palta. Pero debe ser riquísimo. Es muy rico también. Y cuando hacemos el puré, ¿qué debemos agregarle? Un poquito de sal, aceite no. Aceite no porque ya la palta ya tiene el aceite. Hay gente que le pone aceite. Yo vi gente que le pone aceite para hacer el puré. Dependiendo la cantidad de la sal. Si bien estamos diciendo que va a favorecer el sistema cardiovascular. Y eso que le agregamos un poquito de madonesa. O hay gente que le agrega mostaza. Evitemos eso. Y con respecto a la sal, como estaba diciendo. Si bien cuida el sistema cardiovascular. Si le agregamos mucha sal. No va a tener ese efecto. Tengamos en cuenta eso. Si en lo posible se puede consumir por sí sola, mucho mejor. Tengamos en cuenta todos los beneficios que posee por sí sola. Que todo lo que está mencionando. Usted tendría que haber traído una palta preparada hoy. Para ver si es cierto todo lo que está contando. Me encanta la palta. Está ahí en mi lista de preferidos. Sí, y como para que tengan en cuenta los estados de maduración de la palta. Tengamos en cuenta que cuando está duro no está maduro, ¿sí? Entonces tenemos que ver el tercero que sería listo para comer. En ese estado se debe encontrar la palta apta para consumo. Cuando ya está bien, empezando a estar blandito. Claro, cuando ya se pasa, ya es muy maduro, ya hay mucha persona que no le suele hacer muy bien en la digestión. Aparte se va poniendo de otro color. Se va poniendo de otro color. Se va poniendo de negra. Y va cambiando también el sabor. El sabor es otro, sí. Entonces para evitar eso tengamos en cuenta cuando es el estado maduro de la palta. Está bien que lo digas porque los que comemos habitualmente palta sabemos cuando está madura. Pero está bueno que le cuentes a la gente. Uno la compra generalmente en el primer estado, que está dura la palta ahí. Bien, me encantaron los consejos de hoy. ¿Dónde te encontramos para buenos consejos de alimentación saludable, mi querida Ebe? En calle La Valle 1368 en COIN, Centro Odontológico Integral y Nutrición. El teléfono para turnos previos 3794-57-6200. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales como COIN-CORRIENTES, en Instagram y en Facebook COIN-CORRIENTES. Me encantó. El tema de hoy es hermoso. Gracias David. Para tener en cuenta la palta, hay que tenerla en cuenta, mi querida gente. Evelyn, ¿ustedes también tienen redes sociales? En las redes sociales, en COIN-CORRIENTES, en Facebook y en Instagram. La gente puede escribir ahí. Sí, nos puede consultar, también pueden pedir turnos por ese medio. Como siempre digo, gente con respeto, ellos contestan los mensajes. Tanto Evelyn, que es la nutricionista del equipo, como los hermanos que son odontólogos. Evelyn, que tengas una linda semana. Muchas gracias, igualmente para todos. Muy buena semana y buen fin de semana también. A cuidarse. A cuidarse. A cuidarse, por favor.